Me llamo Mayuko Fuziki, soy seleccionadora de natación artística española. Sabemos que en 2020 de Juegos Olímpicos en Tokio, esté decidido en 2015. En este día todavía yo acuerdo que teníamos tres lugares, Madrid, Tokio, Estambul y Comité Olímpico Internacional decidiendo un lugar dentro de tres. En este momento yo he sentido como una parte quería que sea en Madrid, porque somos españolas y queremos hacer experiencia de la Olimpiada en casa, pero una parte como japonesa sentí que estaría súper guay que sería en Tokio. Entonces este día que han salido sería en Tokio y tenemos como cinco años para preparar y este paso ha empezado en 2015 y pensando cómo preparamos a Tokio. Y como una cosa muy buena de natación artística es cómo podemos decidir bañador, música, coreografía. Como entrenador a cada Juegos Olímpicos yo preparo algo especial para este lugar donde vamos a competir. Por ejemplo Río, entonces hemos aprendido muchas cosas de Brasil, samba y preparando para Río. Y esta vez en Tokio, casualidad que ha sido un poco más fácil para mí y cosas de que queríamos hacer algo de cuatro minutos y tres minutos. Sabemos que en esta época estuvimos imaginando mucha gente en piscina apoyando para nosotros y como algo que gente en Japón le guste de nuestra rutina. Entonces estaba muy claro de que para hacer algo como de música de Japón y también un poco española como mixto. Y toda esta pandemia ha empezado y poco a poco cambiando esta idea de dónde nadamos. Pero todo el camino hasta el día acabado en Tokio con las nadadoras de nuestro equipo. Estuvimos viviendo como algo muy especial para competir en Tokio. No solamente de competir, pero para mí era muy importante que para estas chicas que he competido, de ser como olímpica, mi olimpiada era en Tokio. Por ejemplo, yo como nadadora fui en Atlanta. Entonces para mí Atlanta siempre sería un lugar muy especial para mí. Entonces pensé como para las chicas Tokio sería un lugar muy especial en su vida. No solamente como deportista, pero como ser madre o lo que sea como después, en 50 años después. Tokio, yo fui a Fuegos de Tokio. Entonces he aprendido poco a poco de cosas enseñando el lenguaje de signos. Hemos intentado para comunicar con gente en Tokio o Japón enseñando un poco de cultura de Japón. Y esto para mí era algo especial también, no solamente como entrenadora, pero como persona también que vino de Japón. Y la experiencia en Tokio estuvimos algo muy diferente en sentido de como propuesto de pandemia. Pero por esto, porque esta situación podíamos ver cosas de característica de japoneses muchísimo más que como situación normal. Quiero decir, como muy estricto de como hacemos, pero porque COVID, los deportistas no pueden disfrutar comida típico de Japón porque no podemos salir de vía. Entonces mucha gente ha apoyado para que por lo menos que deportistas puedan probar alguna comida a pesar de que fuera de vía. Entonces trayendo comida y cosas así. Entonces tuvimos un juego de Tokio muy especial. Una experiencia muy distinta que las otras Olimpiadas. Pues cada Juegos Olímpicos tiene un tema que conecta al mundo mundialmente, un mensaje especial. Y esta vez en Tokio era como una parte muy importante. Inclusión quiero decir, yo entendido como gente de discapacidad o cualquier país económicamente, pero que estamos juntos y estamos en el mismo globo para vivir juntos. En este sentido, yo tenía personalmente una experiencia especial desde pequeña de gente que no escucha sonidos. Y yo quería hacer algo para que nosotros, cuando nosotros nadamos en Tokio, que gente que no se oye música puede disfrutar nuestros tres minutos de equipo español de natación artística. Entonces hemos pensado y que alguna una amiga que usa lenguaje de signos estaba hablando con ella y como cómo podemos transmitir esto dentro de nuestra rutina de tres minutos, que pero va bien con música, pero también un poco de española. Pero también como el mensaje que estamos intentando hablar que llega a gente que está mirando en piscina y si podríamos invitar a las estudiantes de colegio especial y es como queríamos dar un poco un toque especial para la gente en Tokio con normalmente no puede disfrutar nuestro deporte porque parte música es muy importante. Así empezamos esta idea para poner lenguaje de signos en nuestra rutina y también mezclar una manera para con flamenco, una parte flamenco, pero también un mensaje positivo, pero también tenemos lenguaje de signos para que gente que está mirando pueda disfrutar todo el mundo. Nosotros tenemos una segunda casa en Yamaguchi porque Federación Española de Natación tenemos una amistad en el sitio de Yamaguchi. Entonces estuvimos ahí tres veces desde 2019 como concentración en Yamaguchi y en esta época, este momento que estamos en Yamaguchi siempre hacemos algo culturalmente para aprender algo de Japón. Y ahí fuimos a un colegio para intercambio de los niños de ahí, pero no solamente para como hablar un poco serio de como un formato dentro del formato. Más que esto es como comemos comida de mediodía juntas, hablando un poco como qué es esto, cómo comes normalmente, qué horario tienes. Y para que un poco más libre, para conocer diferencias en esta época de los niños en 12 años, 13 años. Y también como las chicas y nadadoras de nuestro equipo para conocer un poco de manera como amigos. Y creo que estuvimos genial para saber un poco más que restaurante de Japón que todo el mundo ha comido una besa sushi en España, pero un poco más dentro de Japón realmente cómo es, cómo viven los niños. Creo que hemos aprendido mucho y también hemos hecho intercambio de colegio especial para preparar rutina para Tokio. Hemos aprendido mucho de lenguaje de signos japoneses, entonces queríamos hablar en lenguaje de signos japoneses con los niños en colegio especial. Así que estuvimos haciendo de Zoom porque la corona, pero creo que ha sido genial porque muchas conversaciones que podíamos hacer en pantalla y todavía seguimos en contacto enviando vídeos de rutina y ellos también nos envían y así como seguimos, no solamente para Tokio, pero como todo de vida.